Miren la belleza que tenía Azua oculto, señores, miren. Uno que no es de Azua me enseñó otro lugar aquí en mi propia provincia. Y de verdad que estoy súper encantado de venir aquí a Salto Grande, en las charcas de Azua, que cae arriba del mismo nombre de Río Grande. Increíble, aquí la gente viene de pasadillas con su familia, se pueden a cocinar sin problema, todo muy bien aquí en este salto. Miren que impresionante esa caída de ese río, miren. Aquí vienen periodistas de diferentes medios con nosotros, a hacer este recorrido junto a nosotros aquí en este río grande. Y su cascada que cae en el río grande, cascada grande, le llaman aquí en el distrito municipal de las charcas. Y Estebanía, está en el lateral de los dos distritos, de los dos municipios. Justo medio a medio de los dos municipios. De Estebanía y las charcas. Así es que ambas se disfrutan en el lugar. Lo importante es que todas lo disfrutan igual. Así que invitamos a todos los azuanos y al país entero a conocer esta hermosa cascada de unos 70 metros de altura que está en el río grande. Esta cascada tiene el mismo nombre del río. Se llama Cascada Grande. Así que disfrutenla y pasen todos un feliz día mirando este hermoso video. ¡Suscríbete al canal!